bienvenido a los vigilantes de la web investigaciones de impacto el sorprendente hallazgo de la mini luna que lleva orbitando tres años la tierra el centro de planetas menores con sede en washington anunció hace poco que desde hace unos tres años sobre la tierra orbita por una segunda luna pero mientras la excitación ante este anuncio va creciendo es importante tener en cuenta que este nuevo satélite natural no es tan impresionante como nuestra ya conocida luna y no lo es por dos razones porque de acuerdo a las mediciones hechas por los astrofísicos se trata de una mini luna que tiene unos seis metros de diámetro y porque es posible que no esté con nosotros por mucho tiempo más el cuerpo estelar fue avistado por los astrónomos theodore bruyne y kateguirschus en el telescopio del observatorio mount lemon cerca de la ciudad de tucson arizona el 15 de febrero las observaciones posteriores permitieron calcular la órbita de esta mini luna y el 25 de febrero el centro de planetas menores hizo el anuncio de que el objeto celeste denominado 2020 cd estaba orbitando la tierra el 2020 cd es esencialmente una pequeña muestra de los asteroides cuyas órbitas se cruzan con las de la tierra algunas veces estos asteroides están cerca de colisionar con la tierra aunque en el caso de que el 2020 cd se estrellará contra el planeta no habría ningún problema porque dado su tamaño se desintegraría en la atmósfera antes de impactar contra el suelo sin embargo en vez de amenazar a la tierra con un choque el 2020 cd eligió otra manera de circular por estas regiones en su curso hacia nuestro planeta fue tomado en una órbita mucho más lejana que la de nuestro instalado y más permanente satélite natural la luna mini lunas según explicaron los científicos estas mini lunas van y vienen constantemente y 2020 cd probablemente esté en sus últimas vueltas antes de que se libere de la fuerza de gravedad de la tierra un estudio sugiere que en cualquier momento la tierra tiene posibilidades de estar acompañada en su movimiento por una mini luna de un tamaño mayor a un metro que le dará al menos una vuelta al planeta antes de seguir su curso ninguno de esos cuerpos permanece mucho tiempo debido a las interferencias gravitacionales de nuestra luna e incluso del sol que hacen que la órbita de esos objetos no sea estable pero igualmente es difícil predecir la órbita de las mini lunas por su tamaño se ven son influenciadas por la fuerza que produce la radiación solar y por ahora sabemos muy poco de dimensiones formas y reflexión de los cuerpos espaciales como para poder calcular las órbitas con exactitud otro visitante previo que fue llamado 2006 rh realizó varias vueltas alrededor de la tierra entre septiembre 2006 y junio de 2007 antes de seguir con su camino espacial ahora se haya más cerca del sol pero volverá a pasar por la tierra en 2028 otros objetos que han sido llamadas lunas de la tierra son en realidad objetos que están orbitando alrededor del sol pero lo hacen en la misma trayectoria de la tierra estos se conocen como cuasi satélites de la tierra uno de ellos en 1991 vg parece haber completado al menos una órbita genuina de la tierra en 1992 y podría repetirlo en el futuro entonces aunque nuestra segunda luna 2020 7 sea un descubrimiento reciente interesante no esperes una colisión catastrófica o una luz de luna adicional para ese paseo nocturno aunque al menos durante un tiempo nuestra luna principal si tiene la compañía de un primo muy pequeño gracias por vernos no olvides compartir y comentar